El que entre por mí es el teléfono. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola. Mucho gusto. Vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan los demás participantes. Excelente. Ok. Ok. Pues si alguien, entonces, este, solo por vía teléfono lo tengo. Ah, solo por vía teléfono. Sí, porque para la computadora, si no sé. De la, de la computadora del correo, este, que enviaron de ahí. Ah, ya. De ahí me conecté. Como no tengo cámara, yo solo está la compu y las bocinas. Ah, pues ni modo, la que te sirva la computadora como material de apoyo para, para trabajar. Exacto. Mira, ahí en la cuenta que me mandan para registrarme, me puse también, pero puse horario de ocho, nueve, no sé. La plataforma. No, pero tendría que haberte puesto de siete a ocho. Muy bien, vamos a, le voy a compartir pantalla, me confirman por favor si la visualizan. Sí, confirmo que sí. Me confirman ahí si ven mi pantalla. Sí. Sí, se mira. Sí. Gracias. Muy bien. Ya son las siete con uno, vamos a iniciar entonces, sean todas y todos bienvenidos. Verdad, si alguien, me gustaría que por favor, verdad, apagara su micrófono, verdad, para que podamos nosotros, este, todos estar en sintonía y no vaya a interferir, verdad, nuestro ambiente. Con lo que es la clase, verdad, antes que nada, y por honor al tiempo, creo que ya tenemos catorce, trece participantes, verdad, nuevamente, bienvenidos. Vamos a iniciar rápidamente, verdad, con la presentación de su tutor, en este caso, mi persona, me presento, mi nombre es Carlos Mauricio Galdame González y estoy acreditado con esa ford desde el dos mil doce, verdad, por ahí algunas cuestiones de mi currículum, verdad, para que ustedes me conozcan un poco. Soy técnico en ingeniería de sistemas informáticos y estoy estudiando una licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador. Además de eso, pues, como les mencionaba, tengo ya casi doce años de trayectoria con INSAFOR, en cursos de formación con ofimática, diseño web, diseño gráfico, y pues también soy tutor y virtualizador de contenido digital para plataformas LMS, verdad. Por ahí, por ahí algunas instituciones con las que me he acreditado y he llevado algunas capacitaciones. Muy bien. Para más o menos una idea, verdad, de cómo va a ser este curso. Les comento que son veinte sesiones que vamos a tener en el horario de siete a ocho de la noche. La estructura tiene el siguiente, la clase tiene el siguiente estructura, que es el inicio, presentación y saludo. Se va a tomar una captura de asistencia al inicio, luego el desarrollo del contenido del día, en este caso conceptos básicos de Excel. Luego vamos a tener una breve demostración y luego un trabajo con ejercicio. Ok, por último, vamos a tener el cierre, consulta de preguntas y despedida. No sé si alguien hasta el momento tiene alguna duda de cómo vamos a desarrollar la clase. Hola, hola. Todo está claro. Gracias. Ok, muy bien. En algún momento determinado de la sesión es posible que se le solicite que activen su cámara, verdad? Así que ahí nos colaboran con eso. Muy bien, antes que nada, si me hacen el vamos a hacer una. Tengo una primera duda con respecto a lo que es. Verdad, lo que lo que es el trabajo que vamos a realizar acá quisiera y me gustaría pedirle de favor. Permítame, voy a activar el chat por acá. Ahora, me gustaría que por el chat, si ustedes saben cuál es la versión de Excel que tienen en su computadora o que vamos a ocupar para este curso. Puede ser desde la versión 2010, 2013. Permítame. 2013, 2016, ya está la 2019 y la famosa versión 365, verdad? Entonces me gustaría, por favor, que en un mensaje ahí en el chat me pongan cuál es la versión que ustedes tienen en su computadora. Hagámoslo, por favor. Cuál es la versión de su Excel, de su Excel? Veamos. Ok, por allá tenemos algunos. Muy bien. Si no se lo puede o si no sabe tampoco, ahí póngame, miren, no sé, verdad? No se preocupen. No tengan pena. Ok. Ok, aquí la idea es que nos vamos a para tener una idea de el. Ok, gracias, don Víctor. No tengan, no tengan pena. Ok. Muy bien. Los demás. Ok, 2010. Ronald dice por acá. Muy bien. Alguien más. Ok, Ana María dice que es 2013. Pati me dice que no sé. Muy bien. No tengan pena. No se preocupen. Yo para tener más o menos un parámetro. Alma dice que tiene una duda. Díganos. Puede activar su micrófono, Alma. Ah, ok, ok, ok. No tenga pena. Muy bien. Digámoslo así que el por ahí la mayoría de los que me han escrito es el momento. Solamente, solamente digamos hasta el momento tenemos tres con 2010. Verdad. Para este curso básico no hay ningún problema que podamos usar desde el 2010 en adelante. Ok. Muchas de las cosas que vamos a trabajar para este curso son bastante generales. Ahora, ya cuando ustedes pasen al curso de Excel intermedio y no digamos ya el avanzado, entonces sí deberemos de tener o deberán de tener, mejor dicho, una versión un poco más arriba del 2010. Ok. Bueno, vamos a seguir acá con la presentación. Vamos a trabajar con la sesión número uno. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todos con conceptos básicos de Excel. Miren, quizás los que están acá ya tengan o ya traigan algún conocimiento previo de este programa. Qué bueno que así sea, ¿verdad? Pero también más de alguno de acá podría ser que pues haya aprendido un poco así como empíricamente. Entonces nosotros vamos a tratar la manera de reorganizar esos conceptos para que ustedes puedan hacer uso de ellos y aplicarlos dentro de la temática y el trabajo de Excel. Vamos a comenzar con un tema muy sencillo y es conocer los conceptos básicos de Excel. Ok. Obviamente que para comenzar nos hemos fijado dentro del trabajo de la aplicación de Office 2013, aunque como les mencioné, podemos ir trabajando o desde 2010 en adelante, ¿verdad? Entonces, entonces, por esa razón es que les hacía el hincapié de que de aquí en adelante, ¿verdad? Ya cuando quieran ingresar a los otros cursos, pues sí va a haber necesidad de que actualicemos la versión. Es importante, como lo mencionaba, reconocer cuál es la utilidad y también cuáles son los elementos de la aplicación. Muchos de nosotros, como les menciono, en algún momento nos han dicho, mira, hace esto en la hoja de cálculo y usted se tira, como dicen, ¿verdad? Al agua sin saber nadar. Entonces tenemos nosotros este momento para hacer un recorrido a lo largo de la parte básica de lo que es Excel. Tal vez por el día de hoy, quizás sientan ustedes que esta clase va a ser un tanto teórica, ¿verdad? Pero es importante que sepamos de la teoría. Además de eso, pues como les menciono, vamos a aprender a realizar operaciones básicas, ¿verdad? Tales como guardar, abrir, ¿verdad? Vamos a aprender a conocer el entorno. Ya tengo una herramienta interactiva para que ustedes vayan a jugar y además a aprender, ¿ok? Entonces vamos a comenzar haciendo la pregunta del millón. ¿Qué es Excel? ¿Verdad? ¿Alguien por ahí me podría decir qué entiende o ya lo que, de acuerdo a lo que conoce, qué entiende por Excel? ¿Algún voluntario que quiera participar o me lo escribe también por el chat? Es totalmente válido. A ver. Hola, buenas noches. Por ahí hay alguien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí Excel es un conjunto de hojas de un libro de datos. Muy bien. Por ahí anda el concepto, ¿verdad? Paola, por acá en el chat nos escribe y dice que es una hoja de cálculo. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Es un instrumento que se usa para realizar operaciones, ¿verdad? No solo matemáticas, sino que hay lógicas aritméticas, financieras, estadísticas, ¿verdad? Entonces, va más allá. Nosotros hemos escuchado de Excel y decimos, ah, Excel ha de ser difícil porque es pura matemática y todo eso. No. Créanme, que cuando uno ya trabaja con esta aplicación, uno se enamora, por decirlo así, de lo que se aprende o de lo que uno está proveyéndose de esta herramienta. Según nuestra plantilla, nuestra presentación dice que Excel, como lo dijeron ustedes, es una hoja de cálculo de la empresa Microsoft. O sea, Microsoft fue quien lo creó. Que se utiliza, dice, para crear y editar hojas de cálculo y gráficos. Es una herramienta muy útil para organizar, analizar y compartir datos numéricos y estadísticos. Fíjese bien, dice que sirve para organizar, ¿verdad? Ese es un parámetro de la descripción muy importante que tenemos que considerar. O sea, que si nosotros queremos organizar datos, entonces para eso existe Excel. Si queremos analizar los datos, si queremos analizar datos, Excel nos va a ayudar. Y obviamente, si los queremos compartir, entonces Excel nos va a ayudar. ¿Sí? Vamos viendo la correlación de la actividad con la que, con la que podemos trabajar dentro de Excel. Y fíjense que Excel cuenta con una gran variedad de funciones, matemáticas, estadísticas, de análisis de datos, ¿verdad? Así como la capacidad de crear gráficos, tablas y gráficos sencillos, pero también tablas y gráficos dinámicos. Que es un término bastante nuevo, ¿verdad? De estos últimos 10 años para acá, en donde ahora hablamos ya no de una tabla normal, sino que de una tabla dinámica, de una gráfica dinámica, ¿verdad? Y obviamente es utilizado para negocios, para las finanzas, para la contabilidad, para las ciencias y también para algo muy importante, la investigación. Así es que, vean que no estamos empezando a conocer una herramienta poco creíble o nada utilizada. Es todo lo contrario. Y es que, basado en la aplicación de Excel 2013, como les dije, ¿verdad? Es un programa informático que pertenece al paquete de la suite de Microsoft Office. O sea que Microsoft Office es un conjunto de programas, ¿ok? Hay algo muy importante que destacar en este sentido y es que, así como nos permite crear tablas y gráficas, pues también podemos programar. Por si ustedes no sabían o si alguno había escuchado. Pero también podemos hacer una extensión de Excel. Ya no solo me va a servir para, para organizar, para analizar, para compartir, sino que también puedo crear una aplicación usando Excel. Miren, algo bien interesante, ¿sí? Que podemos extender Excel usando un lenguaje de programación, ¿sí? Pero espero que lleguen a Excel avanzado para que puedan conocerlo, ¿ok? Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los usos actuales que tiene Excel? ¿Verdad? Por ahí vamos a encontrar seis puntos muy importantes. Me gustaría saber si alguien me puede leer el número uno, por favor, para que nosotros participemos. Me dice Edwin que tenemos a alguien que no los deje entrar. Veamos. Permítanme. Ah, sí, tengo acá. Muy bien. Permítanme, quiero ver quién está acá. Ok. Un participante a nueva. Victoria. Lo vamos a escribir ahí a la compañera Victoria, a ver si nos puede ayudar con Marisol para que pueda ella ingresar. Bueno, ¿alguno de los participantes me puede ayudar con la lectura del primer punto, por favor? Yo. Ok, gracias Alma. Vaya, punto número uno, finanzas. Excel se utiliza para crear hojas de cálculo financieras como presupuestos, estados financieros, análisis de inversiones. Muy bien, gracias Alma y vean qué importante la parte financiera, como les decía, verdad? Nosotros podemos generar hojas de cálculo que nos faciliten la creación de presupuestos y estados financieros. Tenemos y contamos y vamos a contar, mejor dicho, con una amplia gama de funciones que nos van a permitir crear este tipo de documentación. Nos ayuda Edwin, por favor, con el segundo ítem que iba a participar anteriormente. Gracias. Buenas noches. Entonces, el segundo punto sería contabilidad. Excel se utiliza para llevar registros contables como libros de contabilidad, registros de gastos y registros de inventario. Gracias Edwin, muy bien. Y a esto, adicionalmente, no solamente la parte contable económicamente, también podemos extenderla a una parte educativa, ¿verdad? Como lo podría ser el ingreso de notas o un pequeño sistema de notas para ingresar asistencia, notas, actividades, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean que la parte de la contabilidad se ve bastante metido en esto, puesto que también hay una zona de contabilidad dentro de Excel. Fátima, no sé si nos puede ayudar con el tercer punto, por favor. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Negocios. Excel se utiliza para llevar registros de ventas, clientes y productos, así como para realizar análisis de mercado y estadística de negocios. Gracias Fátima. Miren qué interesante. O sea que para la parte de negocios, podemos hacer un Excel que nos lleve el ingreso de ventas, clientes y productos, ¿verdad? Y una vez que nosotros tengamos ya un buen recorrido con las hojas de cálculo de Excel, pues podamos realizar ya análisis de mercado, que se vende más, que se vende menos, ¿verdad? Llevar una estadística del negocio para verificar si es rentable, si no es rentable, ¿verdad? Y todas esas situaciones. No sé si acá, Paola, ¿me escucha? ¿Nos puede ayudar con el punto cuatro? Sí, con gusto. Gracias. Cuatro, ciencia e investigación. Excel te utiliza para organizar y analizar grandes conjuntos de datos en campos como la biología, la física y las estadísticas. Muy bien, gracias. Y vean que es importante. O sea, vean dónde es que está involucrado Excel. O sea, muchos no vemos la amplitud que tiene Excel, pero ahora con eso ustedes se van a dar cuenta y van a decir, no, o sea, me doy cuenta y me voy a dar cuenta. Mejor dicho de que Excel no solamente sirve para hacer una hoja simple de cálculo, ¿verdad? Muy bien, el número cinco, tal vez nos puede ayudar José Santana, perdón, si nos escucha. No sé si puede activar su micrófono. Ok, si gusta, verifique ahí y, ¿verdad? José Morán nos podría ayudar con el número cinco. Habilite su micrófono, perdón. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Recursos humanos. Excel se utiliza para llevar registros de empleados, salarios, vacaciones y otra información relacionada con el personal. Muy bien, gracias, don José. Muy bien, vean, toda esta parte de recursos humanos también se ve involucrada acá, ¿verdad? Muy bien, y el último punto, no sé si don Víctor nos puede ayudar con la lectura del último punto. Supli. Excel se utiliza para llevar registros de inventario, planificación de producción, seguimiento de pedidos y otras informaciones relacionadas con la cadena de suministros. Gracias, don Víctor. Miren que es importante el supply chain, ¿verdad? Es un término nuevo también y que se le ha incorporado y adjudicado a Excel. O sea, vean, si nosotros analizamos todo lo que acabamos de escuchar, ahora qué concepto ustedes pueden tener de Excel, ¿sí? ¿Va más allá de un simple programita para hacer una hoja de cálculo, un listado, un presupuesto? ¿Es solamente para eso? ¿Verdad que no? Bueno, ahora va más, mucho más allá, ¿verdad? Excelente. Vamos entonces a comenzar y vamos a ver tres elementos muy importantes. Lo primero es cómo iniciar la aplicación. Existen tres métodos para iniciar la aplicación. Los voy a mencionar y luego en la demostración vamos a hacer los tres, ¿ok? El primero es desde el menú inicio. La mayoría de sus sistemas operativos, me imagino, tienen un botón de inicio. Ustedes lo despliegan, buscan todos los programas, buscan la carpeta o el indicador que dice Microsoft Office y la versión de su Office. Y luego en ese listado nuevo que se abre, ustedes van a encontrar a Microsoft Excel con la versión que ustedes tienen instalada. Esa es la primera. Bueno, la segunda forma es a través de un acceso directo. Ese acceso directo puede estar en el escritorio o puede encontrarse en la parte inferior en la barra de tareas de su sistema operativo. ¿Sí? Vamos ahí captando la situación. En el escritorio le va a aparecer un ícono. ¿Sí? Algo parecido al que estamos viendo por acá en la pantalla. Puede variar según su versión, pero usted se tiene que fijar que sea de color verde y que tenga una X. Con eso es que quiere decir que usted tiene un acceso directo. Y si se puede, le voy a enseñar cómo hacer un acceso directo de esa aplicación para que ustedes la tengan en el escritorio. Muy bien. Y el tercero, el tercer paso o la tercera forma, perdón, para iniciar es a través del modo ejecutar. Aquí sí es un poquito complicado ya que debemos de colocar el nombre del archivo ejecutable, que valga la redundancia, que valga la redundancia, que valga la redundancia, que valga la redundancia, que valga la redundancia. La aplicación, ¿sí? Si estoy viendo acá. Pero por eso les decía que quería que iniciáramos hace unos cinco minutos antes, porque créanme que a veces algunos les no logran ingresar. Bien, ¿verdad? Entonces, está ahí las disculpas del caso. Con las personas que no. Que no han podido ingresar. Ahorita solamente ha sido una. Aunque no se preocupe, porque realmente esta clase queda grabada, ¿verdad? Y le voy a consultar al coordinador a ver si podemos colocar la asistencia, porque yo sé que estuvo en ese momento y no pudo tener acceso, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hay que estar un poco de tiempo antes para poder evitar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Seguimos. Rápidamente, cuando usted abre Excel, o usted entró a través de alguna de las tres formas que le mencioné, usted va a ver una ventana como la que vemos a continuación, ¿sí? Esa ventana tiene un nombre. Si gusta, apúntenlo. Se llama Backstage. Miren. Backstage. ¿Ok? Ahí lo escribí en el chat. Pero, ¿qué es el Backstage? Es como quien dice, tras bambalina, ¿verdad? Es lo que está, no detrás, sino previamente a mostrarnos el programa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso que ustedes tienen ahí es una, una ventana o con información previa a mostrarles el programa de Excel. Entonces, ahí para iniciar el programa, basta con darle clic a donde dice libro en blanco. Esto creo que yo lo estoy repitiendo, pero yo sé que más de alguno ya lo sabe, pero vamos a ir, como les decía, en orden. Ahora, dentro de esa plantilla o ventana o Backstage, existen algunos elementos. Voy a hablar previamente a ellos. ¿Verdad? Existen algunos elementos que ya están precargados y eso ayuda a agilizar alguna creación de algún informe, de algún libro, de alguna hoja de cálculo en específico. Entonces, ya hay algunos elementos solamente para que usted los abra y los modifique. Entonces, la planilla del cálculo, conocida también como hoja de cálculo, es básicamente una tabla de doble entrada en la que podemos introducir, editar y visualizar información. ¿Sí? Esta tabla está conformada, ¿por qué? Por filas y por columnas. ¿Alguien me podría decir cómo se llama aquel elemento en que la columna y la fila se interceptan? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? ¿Hola? ¿Diga? ¿Hola? 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 José, creo que activó el micrófono y sí lo logró activar. Correcto, Selvin. Ok, para la próxima, José, estamos listos para participar, ¿verdad? Ok, ok. Sí. Muy bien, Selvin nos dice, Selvin Ricardo nos dice, correcto, ¿verdad? Es la celda. La intersección entre una fila y una columna, a eso le llamamos celda. Un dato curioso. Excel 2013, en su versión 2013, escúchelo bien, cuenta con 16,384 columnas. Escúchelo. ¿Cuántas? 16,384 columnas. Ahora filas, tiene un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas. Espero estén apuntando esos datos. Esta presentación se la voy a proporcionar al final de la clase, ok. También para que la tengan a la mano. Y si ya entraron a la plataforma, esto sale del manual, ok. Muy bien, entonces, para que ustedes tengan un dato importante por ahí. Seguimos. Ya casi terminamos con la teoría. Vamos rápidamente con esta lámina y vamos a finalizar por ahí esto de acá. Hablando, como les decía, celdas. Son conceptos generales de Excel. Una celda es la unidad básica de una hoja de cálculo en la que introducimos información. Y obviamente están detalladas por una coordenada que se conforma por la letra de la columna y el número de la fila. Es decir, yo llamo una celda A10. ¿En dónde está ubicada? En la columna A, en la fila 10. Yo me voy a la, digo la celda Z9, por ejemplo. Está en la columna Z en la fila 9. Y así sucesivamente a eso le llamamos celdas. Filas y columnas, ya lo mencionamos, ¿verdad? Las filas se apilan una por encima de la otra y las columnas una a la par de la otra. Las hojas de cálculo contienen una cuadrícula completa donde se puede manejar. Ahí hay un, creo que hay un error. Ahí dice hojas de trabajo y es libro de trabajo, perdón. Ahí dice hojas de trabajo es libro. Y el libro puede contener varias hojas. Cuando usted abre Excel, le aparece solamente una. Pero usted puede agregar más todavía. Otro concepto importante son fórmulas y funciones. No es lo mismo una fórmula que una función. Y estas son artificios matemáticos de diferente carácter en donde nosotros podemos obtener un resultado a través de un cálculo. En la función se ve cómo se obtiene, perdón. En la fórmula se ve cómo se obtiene, pero en la función no. ¿Sí? Gráficos. Este es otro término importante. Los gráficos, como sabemos, es una variedad de opciones tomando datos y automáticamente o a través de un método de Excel se crea un elemento gráfico visual en donde podemos nosotros denotar los datos que se tienen en la tabla. Tablas dinámicas son herramientas que, como les mencionaba al inicio, son relativamente nuevas y sirven para el análisis de datos. Y tanto así que en el caso de las tablas dinámicas, perciben varias configuraciones y la tabla cambia e inmediatamente realicemos un cambio en su configuración. Tablas son una forma sencilla de organizar y representar la información. Existen tablas con bordes, tabla inteligente, que la vamos a ver más adelante, y tabla dinámica. Filtros. Otro concepto. Permiten ver un solo subconjunto de los datos en una hoja de cálculo mediante la selección de ciertos criterios. Aquí usted crea el filtro en una tabla y todo aquello que sea repetitivo, porque sirve para las repeticiones, nosotros podemos filtrar. Validación de datos es una herramienta que permite asegurar que los datos introducidos en una hoja de cálculo cumplan con ciertas condiciones. Aquí tal vez se puedan quedar un poquito en duda, pero cuando ya veamos lo que son las condiciones, usted va a decir, ah, por eso lo dijo. Y por último, las macros son secuencias de comandos registrados que automatizan tareas repetitivas en Excel. Esto es un glosario, como les menciono. Ustedes lo tienen, lo tienen ahí en el manual para que ustedes lo puedan checar, verdad? Les digo, todo eso sale de ahí. Entonces, hasta acá estaríamos viendo lo que serían los conceptos básicos. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de revisar, así a grosso modo, verdad? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda hasta este momento. Sí, buenas noches. Buenas noches, Karen. Con respecto al macro, para qué se puede utilizar el macro? Muy ok, gracias. Muy buena pregunta, verdad? Las macros, como les decía en la lámina anterior, las macros nos ayudan a realizar, por decirlo así, o a evitar, mejor dicho, realizar procesos repetitivos. O sea que le voy a poner un ejemplo práctico. Imagínese que usted todos los días que llega tiene que hacer un solo, un formato, verdad? Y usted tiene que estar poniendo encabezado que la columna tal, luego la otra columna, luego la otra columna. Le tiene que poner fórmulas, una función. Entonces usted puede generar una macro que cuando usted llega, activa la macro y ella sola automáticamente le genera todo el procedimiento. Sí, entonces las macros nos ayudan a evitar estar haciendo procesos repetitivos. Y otra cosa que va más allá de eso que acabo de mencionar es que es programable, es lo que les mencionaba. O sea que yo puedo venir, agarro Excel, me meto y digo a un ejemplo. Me han pedido un archivo de Excel para capturar la asistencia de un alumno, de varios alumnos, perdón, las notas numéricas y notas conceptuales. Un ejemplo. Entonces yo puedo crear tres hojas de cálculo, verdad? Y a cada uno programarle una ventana como formulario para estar agregando la información de cada estudiante. Y eso lo hago a través de programación que también viene siendo parte de las macros. Ok, Karen. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta en lo que pasamos a la siguiente parte? No tengan pena, verdad? Aquí lo importante es que usted pregunte. Le recuerdo que usted tiene en la plataforma, verdad? Los, los siguientes. Usted tiene. Permítame. Online. Recuérdese, la plataforma es online.inglescorporativo.net, verdad? Ahí les estoy dejando el recurso, verdad? Para que ustedes puedan ingresar a la, a la, a su sitio web con sus credenciales de acceso. Y ahí, verdad? Ustedes tienen una zona de teoría. Este video va a estar ahí. Así que si quieren estar revisando la información de la clase. Pues lo van a estar viendo ahí. Permítame, voy a ingresar. Pensé que tenía abierta la aplicación, pero no. Muy bien. Bien. Veamos, permítame. Entonces, ahí tienen, como les digo, y ya tenemos nuestra primera actividad. Ok? Así que, eh. Les voy a comentar cuál va a ser la actividad que van a, que vamos a desarrollar. Verdad? Para este día. Bueno, en lo que me carga aquí. Vamos a seguir con la presentación. Y ahora vamos a pasar a la demostración. Ok. Permítame un segundo. Muy bien. Permítame un momento. Permítame un momento. Gracias. Ok. Ahora sí me escuchan. Ok. Muy bien. Voy a abrir la aplicación, como les menciono. Verdad? Eh. Pero voy a presentar mi, mi escritorio. Permítame. Permítame. Ok. Me confirman si ven mi pantalla. Si la ven. Sí, se ve la pantalla. Donde están los íconos, se logra ver? Sí. Ok. Excelente. Gracias. Hoy sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para poder abrir Excel. Sí. Quiero que conozca las tres formas. Sí. Que se ocupan. La primera es, como les mencionaba, a través del botón inicio. Yo deslizo el botón inicio. Verdad? Y me voy a todas las aplicaciones. Y en todas las aplicaciones bajo. Verdad? Vamos a buscar en este caso. La A estaba arriba. Si ustedes todavía tienen un sistema operativo por debajo del 2000, del sistema operativo de Windows 10, pues van a ver el menú de este lado, de la parte inferior izquierda. Verdad? Y van a tener que buscar una carpeta que se llama Microsoft Office y con la versión que ustedes tienen. Muy bien. Acá tengo ya. Ya ubiqué el archivo de Excel y le doy un clic. Miren. Sí. Así es como iniciamos en la primera forma. Esta es la primera forma a través del menú inicio. Voy a cerrar. La segunda forma es a través de un acceso directo, pero nótese que en mi escritorio no tengo ningún acceso a Excel. Sí. Vamos a crear un acceso directo a Excel. Lo primero que debemos saber. Es dónde está nuestro office acá. Sí. Dónde está nuestro office. Porque si no, no vamos a poderlo ubicar. Sí. Vamos a. Aquí creo que está en el rojo. Quédense. 2015. 2015 creo que. Tenemos que ubicar la aplicación. Sí. Porque si no la ubicamos, entonces no vamos a poder crear el acceso directo. Si ustedes se fijan, acabo de entrar a una ubicación. Por acá está. Miren. Acá está la aplicación de Excel. Si yo le doy doble clic ahí, voy a iniciar la aplicación. Entonces necesito esta ruta que ustedes están viendo acá. Miren. Sí. Entonces para crear un acceso directo, le vamos a dar clic derecho. Nuevo. Sí. Esos son los pasos. El clic derecho, si ustedes se fijan, es fuera del área de los íconos. Sí. Damos clic derecho. Damos nuevo y ubicamos la herramienta para invocar a un acceso directo. Vamos a darle un clic. Y nos aparece esto. Vean. Como les digo, si ustedes se recuerdan de dónde está ubicado el archivo, no hay ningún problema. Entonces le damos aquí en examinar. Pero yo como ya estoy en la ruta. Sí. Le voy a dar clic derecho acá. Le vamos a dar copiar y lo voy a pegar acá. Sí. Estamos. Esto se puede ver un poquito este complicado, pero no es tan complicado. Y acá le vamos a poner Excel.exe. Miren. Así como lo ven acá. Sí. Esto que quiere decir. Esa es la ruta donde se encuentra ubicado el archivo de Excel. Se encuentra en el disco C, en la carpeta de archivos de programa, en la carpeta Microsoft, en la carpeta root, en la carpeta Office 16. Y el archivo se llama Excel.exe. Le vamos a dar siguiente. Y ahora quiero. Me pregunta que qué nombre le quiero poner. Entonces yo aquí le voy a poner Microsoft Excel. Y le voy a poner. Creo que es 2016. Si no me acuerdo. Sí. 2016. Ahora que yo haya hecho esto, le doy finalizar. Y vean este ícono que está en la parte izquierda. De la ventana donde estoy ahorita. No tiene ícono ni tiene nombre. Cuando yo le dé finalizar. Vean lo que sucede allá. Vean lo que pasó. Sí. Si alguien tiene ahí duda. Verdad. Recuérdese a revisar. Puede revisar este video las veces que ustedes consideren. Entonces ya tenemos nuestro acceso directo. Y profe. Y como sabe usted que es un acceso directo. Mira. Voy a activar mi lupa. Permítame. Voy a activar la lupa. Solamente para que vea esto. Ve usted esto que está acá. Lo alcanzan a ver. ¿Qué es? Es una flechita. ¿Sí la alcanzaron a ver? Sí, sí se ve. Entonces, esa flechita indica que ese ícono pertenece a una aplicación que está en un lugar que no es visible. Entonces, cuando yo le dé doble clic al ícono con acceso directo, vean lo que va a suceder. Se me vuelve a abrir Excel. Este paso, como les menciono, es un poquito complicado, pero ustedes pueden indagar un poco más sobre cómo crear un acceso directo y cómo ubicar su office para que lo puedan realizar. Y la tercera y última forma es a través del comando. El comando del comando, permítanme. A casa. El comando win es y les activa un menú y ustedes seleccionan la opción de ejecutar. La tercera forma les mencionaba que era a través de la opción de ejecutar. Entonces, aquí lo único que usted va a hacer es lo siguiente. Mira, va a escribir Excel.exe. Vamos a ver si funciona. Yo me recuerdo que así era anteriormente. Y vean lo que pasó. Con escribir Excel.exe. Se lo voy a escribir en el chat. Excel.exe, así como lo ven ahí. Sí. El programa. Se inicializa. Preguntas con las tres formas de iniciar la aplicación. Hay alguna duda. Pregunta. En la última. ¿Cómo dijo que se llamaba? Es ejecutar. La última forma. La última forma es a través de la ventana ejecutar. Para poder activar ejecutar. Bueno, si tiene Windows 10, como les menciono. Presionen la tecla Windows y la letra X. Y les tiene que salir este menú. Y aquí, antes del final, aparece ejecutar. Mira. Le dan un clic. Y les va a aparecer esta ventanita. Se suponía que control X tendría, tenía que funcionar también. Directamente. Pero como hay más opciones ahora en los sistemas operativos de Windows. Entonces, por eso han creado ese submenú. Y se escribe la palabra Excel.exe. ¿Ok? ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta. Muy bien. Voy a cambiarme a. La ventana. Para compartirles mucho más fácil. Lo que es. Ahí está. Ventana de. Es una de esas. Me confunde con la nueva actualización. Muy bien. Me confirman, por favor. Si ven mi Excel. Sí, se logra visualizar. Ok, gracias. Muy amable. Esto que ustedes están viendo en este momento. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Tiene un nombre específico. Veamos. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Tiene un nombre en inglés. Backstage. Muy bien. Gracias. Karen, ¿verdad? Muy bien, Karen. Backstage, ¿verdad? Y vean que tenemos inicio, nuevo, abrir, ¿verdad? Tenemos una serie de elementos como más plantillas. Y tenemos una zona donde tenemos los archivos más utilizados, ¿verdad? Si usted ya abrió su programa de Excel, por favor, dele clic donde dice libro en blanco. Y los espero ahí. Y los espero ahí. Muy bien, Selvin. Gracias ahí. También es backstage, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Recuerden, después de participar, recuerden, por favor, apagar su micrófono para que podamos escuchar todo, ¿verdad? Así es, Ronald, ¿verdad? Que sí, las últimas, ¿cómo se llama? Las últimas dos como que parecen o parecieran un poco más complicadas, pero debemos conocerlas, pues, porque en algún momento determinado, imagínese un ejemplo, la aplicación del sistema operativo se encuentra por rompida. Entonces, usted no puede ingresar mediante el menú inicio, entonces, y necesita recuperar algo de la computadora. Entonces, ya hay dos métodos más que podemos utilizar para poder abrir la aplicación, ¿sí? Muy bien, voy a pasar a mostrar, bueno, rápidamente acá el área de trabajo, ¿verdad? Con el que vamos a estar debatiéndonos todo este curso. Ya usted, más de alguno, ya lo ha utilizado, ¿verdad? Solamente quiero más o menos darles unas indicaciones con respecto a Excel. Si nosotros damos clic en el menú archivo, regresamos al backstage que teníamos hace un momento, ¿verdad? Si le damos clic en el menú archivo. En versiones anteriores, el Excel contaba con listas de menú. Ahora se llaman fichas de opciones. Miren, son estos botoncitos que aparecen acá. Que usted, al darle clic, cambian las diferentes opciones y están agrupadas por eso. Las de inicio son todas estas. Cuando necesitemos insertar algo, están todos acá. Cuando necesitemos disponer de algún elemento de la, ya para imprimir, lo vamos a tener acá. Cuando necesitemos algún tipo de fórmula o función, lo vamos a ocupar acá. Cuando necesitemos trabajar con datos, acá. Y así sucesivamente, ¿ok? Posiblemente esta ficha de programador no lo tengan activado ustedes. Eso lo van a activar más adelante. Otra cosa que quería comentarle rápidamente es que en cada ficha hay grupos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el portapapeles. Y dentro hay cuatro opciones. En fuente hay, quiero ver, dos, cuatro, seis, siete. Hay diez, miren, en fuente. En alineación hay nueve, once, ¿sí? En número están estas cuatro y este combo, pero hay más opciones que solamente esas. En estilos tenemos esta sección y dos comandos. Este de celdas tiene tres, este de edición tiene cinco y este de mi grupo, que ese también no lo van a tener ustedes disponible, porque lo van a ver más adelante, ¿ok? Luego tenemos esta barrita que está acá. No sé si la alcanzan a visualizar. Sí, esta se llama cuadro de nombres. Esa me indica el nombre de la celda en la que me encuentro en este momento. Miren, si ustedes se movilizan, ¿verdad? Van a encontrar eso. Esta de acá se llama barra de fórmulas. Ahí va a ir texto y también vamos a ingresar tanto fórmulas como funciones. ¿Ok? Muy bien. Tenemos por acá el zoom para acercar, para alejar, perdón, y para acercar. Miren. Por acá tenemos las vistas, aquí en esta zona de acá abajo. Y lo que les mencionaba de agregar hojas. Aquí aparece una hoja, uno. Pero si usted quiere, directamente va a trabajar con cinco. Usted le da clic a este signo más y le va a ir agregando de hoja en hoja hasta la que usted, hasta la cantidad que usted considera. Esto es un vistazo rápido de lo que va a ser la parte del trabajo. Ya mañana, ¿verdad? Vamos a hacer otra cosa, pero hoy en ese sentido, ahí sí vamos a trabajar de lleno, ¿verdad? Con la aplicación. Vamos a abrir acá para explicarles un poco que ya tenemos una actividad de trabajo, ¿sí? Quisiera, solamente voy a verificar. Ah, sí, este es el G1C. Si ustedes se fijan, acá tenemos la parte de conceptos básicos. Por ahí hay algunos elementos que ustedes pueden estudiar. Tenemos este por acá, ¿verdad? Cómo ingresar información. Ustedes pueden hacer esto, leerlo, ¿verdad? Los invito a leerlo. Este video va a estar acá en lugar de este que ustedes están viendo a continuación. Por acá tenemos un foro de discusión, ¿sí? Y si es correcto, esperaría yo que al ingresar a la aplicación, o sea, cuando ingresen ustedes a su plataforma, ustedes encuentren este foro para que lo trabajemos, ¿sí? Ese foro va a consistir en que ustedes, ¿verdad? De manera individual, van a contestar unas preguntitas, ¿sí? Esto va a ser como una pequeña tarea que se les va a dejar por acá, ¿ok? Se los coloco por acá, ¿sí? Y es el siguiente, ¿ven? Foro evaluado. Ahí dice foro evaluado, pero se les va a evaluar lo que es su participación, ¿ok? Rápidamente, la consigna del foro dice, considerando el tema 1 y la clase 2, que todavía no la hemos visto, desarrollar la siguiente temática de participación evaluada en el siguiente espacio. Dice, va a listar tres conceptos vistos en clase y explíquelo brevemente. Esto es con sus palabras, ¿ok? Explique cuáles son los usos prácticos para la herramienta de Excel, ya sea laboral o educativa. Esas son las dos preguntas que usted va a contestar, ¿sí? ¿Y qué va a considerar para la evaluación? Que proporcione la información requerida, es decir, que conteste las dos preguntas, vale el 25%. Que los conceptos sean claros y de acuerdo al tema, ese vale otro 25%, ambas preguntas. Y que el ejemplo del caso práctico sea de carácter real y bien redactado, ese vale el 50%. No lleva cantidad de palabras porque no, pero no vayan a ser tampoco así una media línea, ¿verdad? Traten la manera de considerar la participación, ¿verdad? Entonces, les dejo ya el post, si ustedes pueden ingresar, ¿verdad? Para que lo puedan revisar, ustedes ingresan aquí donde dice foro 1 y ahí ustedes dejan su participación. ¿Preguntas con la primera actividad del día de hoy? ¿Se ha comprendido? ¿Me confirman si han entrado a la plataforma y si pueden ver el foro? Por favor. Por favor. ¿Sí? ¿Me confirman? Y otra cuestión. Por acá ya empezaría el tema para el día de mañana. Ustedes pueden venir y revisar la información, ¿ok? Pueden venir y revisarla, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Les voy a pedir de favor. Quiero ver. ¿Me confirman si les aparece el foro? ¿Alguien que ya haya entrado? Sí, sí me aparece. ¿Ya le aparece a usted? Ok, excelente. Entonces, ya ahí usted puede ingresar, ¿verdad? Y puede dejar su comentario. Ojo, ¿verdad? Si pueden hacerlo hoy, hacer la participación, no hay ningún problema. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Disculpe una pregunta. ¿Cuánto tiempo está habilitado para que nosotros, este, podamos, este... Toda la semana. Toda la semana. Ok. Ah, va a estar. Toda la semana va a estar disponible. Muy bien. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o alguna duda. Otra... En los siguientes foros, después de este, usted va a poder dejar su pregunta ahí y en el transcurso del día o de la mañana, pues yo voy a estar checando para revisar si ustedes han dejado algún comentario o alguna pregunta de acuerdo al tema de ese foro. ¿Ok? Por acá están los medios oficiales, ¿verdad? Que vamos a tener. Está el foro para que ustedes dejen sus consultas. Está mi correo, que por acá lo tienen. Solamente que, por favor, me ponen en asunto, consulta y la hora del grupo. Porque si ustedes no me ponen eso, yo no voy a saber quién es el que me está escribiendo, ¿verdad? Y lo primero que me tiene que colocar es su nombre completo. Y también el foro que les mencionaba, donde pueden dejar ahí sus preguntas. ¿Ok? La tarea está en la plataforma. Serían dos. Son dos preguntas, Karen. ¿Sí? Son dos preguntas de lo que vimos en la presentación al comenzar la clase. ¿Ok? Muy bien. Antes de que se retiren, voy a... Bueno, ahí está el cierre de la clase. Antes de que se retiren, por favor, voy a tomar una captura. Así que no se me vayan a salir, por favor, de Zoom para tomar la captura respectiva. Permíteme un momento. Estoy tomando una captura. ¿Verdad? Y me dice que tenemos, son veinte participantes. Bueno, estamos veinte. Ok. Así es que esta sería asistencia uno del dos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, si no existe alguna duda, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna, pues no hay ningún problema. Allí en el grupo de WhatsApp pueden hacerme el favor de dejar lo que sería lo que ustedes tengan en mente. Si tienen alguna duda respectivamente a lo que hemos visto. Y más tarde, les voy a estar dejando el enlace de esta videoconferencia. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? No, muchas gracias. No, ninguna. Estamos bien. Muy bien. Entonces, agradecidos con su participación y su asistencia, ¿verdad? Así que espero nos podamos ver el día de mañana. Y espero que podamos estar conectados todos los que debemos de estar conectados. ¿Ok? Así que pasen muy buenas noches y bendiciones para todos. Gracias, igualmente. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.